Como de costumbre, Inspección General nos indica esta acción que tiene que ver con la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires. Nuestra función tiene una función fundamental que es asesorar a las autoridades de mesa respecto a su función, presidentes de mesa y suplentes. Van a estar las inspectoras de los distintos niveles y modalidades, se van a distribuir hoy a las 17.30 hasta 19.30 en la escuela número 1, que se encuentra en San Martín y Mitre. Mañana van a estar aquí, en Intendente Varela, 7.51, también de 17.30 a 19.30. Y el día jueves, que va a ser la última, va a ser en la escuela número 5, Sibori e Intendente Varela, también de 17.30 a 19.30. Y este horario es para que puedan estar las autoridades de mesa con posibilidades para la gente que trabaja. Tienen que venir con su designación o la designación para las PASO, en la segunda capacitación, para que puedan ser abonados los importes para esta responsabilidad. Y el documento. No es para fiscales, es para autoridades de mesa. Por otro lado, hay una forma de capacitarse, que es vía web. Hay muchos que lo hacen vía web. Si lo hacen vía web, no necesitan venir. Tienen que imprimir el comprobante que le va a dar el sistema cuando termina esa capacitación. Es muy importante porque tiene que ver con el sostenimiento de nuestra democracia. Y siempre esto es fundamental. Nuestra función es educativa, no es de política partidaria, sino que trabajamos para que la democracia se desarrolle lo más organizadamente posible. Lo mismo hacemos con la recepción de las urnas el día sábado, que estoy yo personalmente haciendo el seguimiento de la llegada de las urnas. A los delegados electorales, que son generalmente directores o personas que están capacitadas también. Se hizo una reunión que la di yo para las PASO. Y ellos tienen que recepcionar las urnas el día sábado. Bueno, todo eso es nuestra función. Como para que las elecciones sean organizadas, que la gente pueda emitir su voto lo más organizadamente posible, más ágil, que puedan estar los resultados lo más rápido posible.